Música Señores gracias por continuar a esta hora de la mañana recibimos al empresario Antonio Taveras Guzmán que además es político comprometido digamos por un cambio político en este país todavía no define claramente donde le vemos pero ha estado muy activo últimamente así que buenos días, gracias por estar esta mañana Muchas gracias, gracias por la invitación y te corrijo, yo soy ciudadano, empresario Pero es un modo de hacer política ¿no? Bueno, toda intervención en los públicos es una forma de hacer política y en ese sentido sí, todos somos políticos, usted es política porque interviene en los públicos Usted todavía no está en un partido específico No, no, no milita en ningún partido Milito en el partido de los 10 millones de habitantes Pero obviamente tiene inquietudes políticas porque yo le he visto por ejemplo en unos anuncios que usted tiene el mismo activismo que usted tiene muestra cierto, digamos, cierto camino que conduce a una gestión política Bueno, pudiera ser, pudiera ser, pudiera ser Mire, lo que pasa es que a la salida de la presidencia de la asociación hace dos meses De la asociación de empresarios Sí, yo anuncié ahí que agradecí a la asociación por haberme permitido conocer este país por dentro Como un grupo minoritario de políticos y empresarios se estaban comiendo este país Y que yo no quería irme de este país Que me quedaba acá, pero quería vivir en un país decente Un país donde las reglas sean iguales para todos y todas Un país donde un presidente Que fue electo para un periodo No amanezca un día Como ya lo hizo hace tres años Queriendo pasarle por encima la constitución Para buscar un periodo más Sin que esta constitución se lo permita Un país donde la gente no tenga miedo a salir a las calles Por el temor a ser asaltado Porque el Estado dominicano se ha mostrado incapaz De proveer ese bien público que es seguridad ciudadana Pero un país donde los derechos míos Los derechos de usted hablar todos los días por televisión Y decir las cosas como son A usted no se le reprima por eso No estamos pidiendo más que un país decente Y si los ciudadanos no ejercemos ese derecho Que es un derecho de control social Sobre aquellos que son los políticos Que les hemos dado el mandato Para que gobiernen y gobiernen conforme a los intereses De la mayoría Entonces si los ciudadanos no exigimos eso Pues este país se seguirá convirtiendo en una selva Porque el liderazgo político que nos ha gobernado Ha sustituido a la democracia Ha secuestrado esta democracia Usted está hablando precisamente de la democracia Hoy es 24 de abril 24 de abril Una fecha muy significativa en la historia democrática de este país Algunos dicen que marcó en cierto modo el retroceso Dada la elección con tantos votos a favor que había tenido el profesor Juan Bosch Y la misma tendencia que él mostraba Dirían que la República Dominicana quizás fuese otra ¿Qué le parece todo este devenir democrático desde entonces hasta ahora? 1965 hasta ahora Y tomando en cuenta incluso las últimas discusiones y debates Que aquí se han fomentado Sobre todo por la postura del arzobispo De la arquidiócesis de Santo Domingo Bien, tratando de hacer un resumen rápido Abril del 63 Se intentó Violaron la constitución vía las armas Se violentó esta constitución Tuvimos guerra de abril Intervención norteamericana Se violentaron los derechos de los dominicanos A partir de ahí Tuvimos gobierno autoritario de 12 años Tuvimos intento democrático Tuvimos apertura democrática fallida Hemos obtenido a fuerza de mucha lucha Los espacios democráticos que hoy tenemos A fuerza de mucha lucha Pero el país ha vivido en un luto permanente después del 63 No ha podido construir democracia No ha podido construir un país organizado No ha podido construir un país Donde un presidente le dé vergüenza Solamente Solamente pensar Que va a violar la constitución y las leyes No hemos podido construir un país donde la tolerancia Sea efectiva Donde se acepta la divergencia ¿Por qué hemos fracasado? Bueno, porque No pudimos Después de 31 años de dictadura Ese intento De apertura democrática Que quedó truncado con ese golpe de Estado Luego vino revolución del 65 Que fue precisamente Como consigna principal levantada Vuelta a la constitucionalidad del 63 No pudimos volver a esa constitucionalidad Vino intervención norteamericana Vino 12 años impuesto de Balaguer Que todos sabemos el autoritarismo Cuántos jóvenes murieron en ese gobierno Vino el gobierno del PRD Y la reforma en términos institucionales Que hicieron fueron muy pocas Le fallaron este país Y así sucesivamente Hoy tenemos un gobierno Que pudo haber sido también la esperanza En el año 96 Pero que se ha convertido en una retranca Para que la democracia avance Y estamos en vía Posiblemente Estamos en vía Y hacia el camino De gobierno También tan autoritario Como en el pasado Si esta ciudadanía Sigue permitiendo Que esos políticos Que están ahí Que nos gobiernan hoy Y otros que nos han gobernado Siguen haciendo Y deshaciendo Conforme a sus intereses particulares Entonces esta ciudadanía No puede permitir eso De los signos Digamos que usted De autoritarismo En este momento Usted podría citar Algunos ejemplos Así específicos Que digamos Que son los síntomas Más preocupantes Para usted En la salud democrática De este pueblo Bueno Aquí se acaba de decir Que hay 17 mil Intervenciones telefónicas Escuchas telefónicas Ilegales Yo mismo La experiencia Que he tenido En mi recorrido En el autobús Por el país entero Es una experiencia Donde he tenido Que sentar A todos los agentes Del DNI A comer conmigo ¿Ah sí? ¿Por qué? Bueno Porque es una persecución Constante O sea ¿Lo persiguen? Claro Totalmente ¿Dónde usted va? Claro A todos los pueblos Que estamos yendo Un grupo de empresarios Y de jóvenes Con el autobús Siempre hay 3, 4 Agentes del DNI Y hemos tenido ¿Y se nota de lejos Que son del DNI? No, no Ya, ya Se les reconoce Sí, sí, sí Se supone que pasa discreto Lo invitamos a desayunar Lo invitamos a comer ¿Y se sientan? No están saliendo caros Realmente No están saliendo caros Porque lo estamos alimentando O sea Pero usted dice Sería entonces En ese caso Del Departamento Nacional De Investigaciones Claro Porque se identifica Porque yo soy un empresario No soy un delincuente Y ya lo pregunto Entonces ¿De dónde es usted? De dónde Claro Claro Porque usted no está invitado acá ¿Y eso por qué? Hay que preguntarle al gobierno Son síntomas de autoritarismo A mi casa Fueron un dron A fotografiarme la casa Ah, sí Claro ¿Y cuándo fue eso? Hace ya un mes Más o menos Cuando salí en la campaña ¿Y sabe quién hizo eso? Claro El DNI ¿El DNI? Claro O sea El DNI Es raro Pero cuando a ustedes Le cierran un programa Cuando aquí hay periodistas Que le cierran un programa Alta Gracia Salazar No consigue trabajo En cualquier Tiene su canal de YouTube La gente que la vea Y que se la da Independiente No se permite No se permite ¿Se entiende? Usted no se Aquí un presidente Sabe que no se puede Usted tiene la verdad Ya que usted me está hablando De lo que pasó Porque son acontecimientos Bien puntuales Y porque no quiero dejarlo así Porque yo no había Y mire que yo vivo leyendo Hasta los espectáculos Yo me leo todo En los periódicos No había visto De una persecución Contra usted Usted identifica Que cuando usted Va en sus recorridos A las provincias Van agentes del DNI Hasta 5 Que usted le invita Que sobrevolaron Su casa con un dron Y que fue el DNI Comen con nosotros Usted tiene la certeza Con respecto al dron De que fue realmente El DNI Que hizo eso Eso significa Porque el DNI Es un departamento Escrito a la presidencia Se supone de seguridad No es una investigación penal No se supone Que tenga un rol Digamos En un activismo político Que es lo que usted desempeña ¿Cómo ve usted El hecho de que eso Se realice desde ahí? Bueno mire Que el autoritarismo En este país Ha llegado a estar Que cualquier rol ciudadano Que usted pueda ejercer Desde la crítica De la ciudadanía Desde oponerte A los desmanes Desde exigir injusticia De exigir cárcel A los que les están robando A este país Entonces Te ven como opositor Ya Entonces Como la oposición No se tolera La disidencia No se tolera Como todo régimen Autoritario Entonces te mandan A perseguir Hoy el partido Revolucionario moderno Ha convocado En la rueda de prensa Denuncia Que están siendo De alguna manera Espíados Escuchados Por Porque ayer Habla Habla que vamos Como instrumento Como instrumento También de presión Se ha utilizado Siempre Como instrumento De presión Me han mandado A amenazar Con eso Así Claro Pero mire Yo no vine a hablar Eso porque no quiero Que nadie entienda Que yo me quiero Presentar como víctima No Lo que pasa es que salió El tema Y es necesario aclararlo Pero yo Pienso que eso es parte De que Esta sociedad Está entrando Por un camino De autoritarismo Vamos a hacer un cambio Brevemente Para regresar con usted Y abordemos entonces Unos aspectos generales A los que usted También se quería referir Obviamente estamos un poco Contra el tiempo Pero ese tiempo Tenemos que darnos Vamos al cambio Regresamos de una vez